En el marco de las escuelas de la ciudadanía, impulsadas por el INJUV en distintos establecimientos educacionales del país, durante esta jornada se efectuaron las elecciones municipales por parte de los estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Serra de Puerto Varas. Cerca de 560 jóvenes sufragaron para elegir alcalde y concejales dentro de los candidatos que se presentaron en el mismo establecimiento y quienes en un mes de campaña debieron presentar sus propuestas para mejorar la comuna. Sin dudas, esta fue una excelente oportunidad de participación, aprendizaje y crecimiento para los alumnos y alumnas del Pedro Aguirre Serra, quienes se sienten ahora un poco más cercanos al mundo de la política. Yo creo que es una muy buena experiencia porque nos enseña cómo son las verdaderas elecciones comunales, también lo difícil que es para cada candidato hacer su trabajo, hacer la campaña, lo que cuesta tratar de que la gente piense como tú piensas y que apoyen algo que tú crees. Bueno, mi experiencia ha sido bastante buena con respecto a mi alcalde y los demás y bueno, queremos que salga el proyecto adelante nomás y eso es lo único que queremos. Soy candidata a concejala porque queremos un Puerto Vara mejor. Bien, porque a mí me gusta ayudar harto lo que es la ciudad y todo eso. Entonces, me gustó la experiencia, era algo que nunca había vivido. La misma sensación de satisfacción es la que se transmite desde el INJUBA a nivel regional, donde se reconoce como todo un éxito esta iniciativa que ya se realizó en Ancud y que tras las votaciones de Puerto Varas se replicará en dos nuevas comunas de la región de Los Lagos. Estas elecciones para nosotros han sido un éxito. El hecho de ver a cientos de jóvenes en estos momentos votando y eligiendo a sus propias autoridades nos llena de orgullo y esperamos que imágenes como estas se repitan en las elecciones de este año para alcalde y que podamos ver a cientos de jóvenes también eligiendo a nuestros futuros alcaldes y concejales. Durante este año lo vamos a ejecutar en cuatro liceos. Ya lo hicimos en Ancud, lo estamos haciendo en Puerto Vara. Próximamente también lo vamos a hacer en Los Muermos y en otra comuna que aún no está definida. Los alumnos se han visto súper entusiasmados con aprender a votar, con elegir a sus candidatos y sobre todo porque los candidatos tuvieron que elegir un problema en la comuna que ellos quieren solucionar. Y eso ha llamado mucho la atención de los alumnos, creer que pueden de verdad cambiar algo en su comuna. Tomando en cuenta la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario que aumentó en cerca de 5 millones el padrón electoral, principalmente con jóvenes, las escuelas de la ciudadanía se han transformado en un gran aliado de la educación cívica, ad portas de las elecciones municipales de octubre de este año. O sea, es súper buena porque así uno, no sé, simula una especie de campaña, ¿se puede decir? ¿Sí? En el cual varios de mis compañeros presentan su candidato preferido y, o sea, más que nada es como bueno porque así uno interactúa, comparte. La experiencia, bueno, ha sido muy bueno. Me gusta esto, me gusta esto de la política, claro, porque los jóvenes no están muy incentivados para participar en la política. Es más, casi a nadie le gusta la política. Si es más, no puede hacerlo porque estoy enferma, no puede hacer mi campaña, pero si hubiera tenido la posibilidad, se lo hago. Excelente porque así podemos ver cómo nos encuentran nuestros compañeros para... y tenemos el apoyo de nuestros compañeros para hacer este tipo de elecciones, entonces... y esto también nos lleva a saber cómo va a ser nuestra experiencia en dos años más, cuando tengamos 18 años, para ir a votar a nuestros alcaldes de la comuna. Ha sido una buena experiencia ya que nos ayuda a ver cómo son los procesos electorales en nuestro país y así nos incentiva después a poder tener mayor convocatoria a la juventud en las votaciones presidenciales y comunales del país y comunas. Tras el conteo de los votos, el alumno Gabriel Aros resultó electo como el nuevo alcalde juvenil de Puerto Varas, quien presidirá el consejo conformado por Antonella Brandolo, Gabriela Vera, Nicolás Salmonacid, Alejandra Torres, Francisco Aribel y Cristian Valle. Como se ve, una conformación muy cargada a lo femenino, una gran diferencia con lo que sucede en la política real, siendo este uno de los posibles cambios que venga junto con las nuevas generaciones. De ahora en más, resta que el nuevo edil y su consejo estudiantil presenten dos de sus propuestas frente al verdadero consejo municipal puertobarino, esperando tener buena acogida de parte de los hombres y mujeres que hoy ocupan los cargos de representación popular en la comuna lacustre.